¡Buenos días! Continuamos con más del programa en la mañana de este día martes. Buenos días, Nicaragua. Y hoy me encanta porque tenemos la oportunidad de poder platicar con una experta en risas. Usted ya va a escuchar de qué se trata. Y es que tenemos por acá desde Venezuela para el mundo, pero yo creo que es más nicaragüense que venezolana. Yo soy una ciudadana del mundo. Ya soy una ciudadana del mundo. Totalmente. Mi estimada Luz Colina, instructora de hoy, coach de risoterapia. Con ella vamos a platicar acerca de la risoterapia para las empresas. Ponga mucha atención porque esto es muy importante. Mi estimado Luz, buenos días. Bienvenida. Buenos días. Gracias. Feliz otra vez de estar con ustedes en sus pantallas. Muchas gracias. Igualmente siempre un gusto tener por acá porque nos trae estos temas que nos hacen crecer. Estábamos hablando antes de entrar al aire de que hemos visto cómo las empresas han venido cambiando su estructura de enfoque hacia el capital humano que tienen. Antes era como uno, no antes hace dos años, antes hace 30, 50, un poquito más. Era como trabajar para vivir y el no ver una estructura de crecimiento. En empresas generales, en empresas grandes pues siempre se ha dado una estructura de crecimiento. Pero hemos visto que en los últimos 20, 30 años se ha tratado de enfocar en que el colaborador tiene que ser feliz y tiene que disfrutar lo que hace. Una de esas grandes empresas que ha hecho ese cambio, ha sido imagen a totales, Google, que ha quitado barreras de puerta, que el gerente está en el mismo lugar donde pueden estar sus colaboradores. Todo eso crea un mejor ambiente laboral. Pero además de todo eso, es importante aplicar terapias. Así es. Una de ellas es la risoterapia. Háganos de esto, por favor. Total. Tú bien lo has dicho, las empresas siempre han buscado como el foco de que el trabajador se sienta cómodo y feliz en su entorno laboral. Sí. Y de hecho, lo que vino a ser el tema de la pandemia fue acelerar ese proceso porque esto desató depresión, ansiedad, tristeza, estrés. Así es. Entonces, sabemos que el tema del estrés, inclusive la ansiedad y depresión, es de hace muchos años atrás. O sea, eso ya es algo solo que ahorita esto como que ya se puede conversar más abiertamente. Entonces, todo esto influye en el clima laboral, en el trabajo del equipo, en la comunicación y obviamente en la productividad. ¿Qué viene a ser la risa? Justamente, cuando trabajamos la risoterapia, que es una herramienta psicoterapéutica que combina ejercicios, juegos y dinámicas con risa, la risa incondicional, porque sabes que muchas veces la gente dice, ¿cómo es que voy a llevar la risa al trabajo? Qué risa más fingida la tuya. Qué risa, sí. O que eso no es nada serio. De hecho, es un mito. Así es. O la gente cree que para reír necesita un chiste. Es más, hay técnicas laborales que te dicen que tienes que reírte para poder contestar. Así es. Así es. Entonces, cuando empiezas a entrenar la risa a través de esta herramienta, que es maravillosa la risoterapia, inclusive el yoga de la risa, esto te conecta con emociones relacionadas al bienestar. Te hace ser una persona menos ansiosa, menos deprimida, inclusive como es una risa incondicional, más confiada. Entonces, cuando tú aprendes a tener la confianza en ti mismo, puedes tener la confianza para comunicarte con tu equipo de trabajo y tu entorno laboral. Eso se ve reflejado en la comunicación que puedas tener con tus proveedores, con clientes y tu entorno laboral. Es más, ha sido tan importante el nivel de risa o alegría que puede representar un personal, un colaborador, un capital humano o en el mismo país de aquí está la Organización de las Naciones Unidas, ha creado un estándar de cuáles son los países más felices del mundo. Sí, es cierto. Porque ahí se valora el nivel de vida, no tanto en lo económico, sino en un proceso de desarrollo a fin de corto o largo plazo. La risoterapia, en estas técnicas que vos das a diferentes empresas, ¿cómo cambia el ambiente laboral? Cuando se comienza a dar esto, ¿existe un parámetro que vos decís, wow, se ha visto el cambio, cómo ahora se ve un mejor ambiente en general, por favor? Sí. Los trabajadores se liberan. La risa, al igual que el llanto, es una forma, es un estímulo, o sea, es una forma de liberar cualquier tipo de emoción. Ok. Cualquier tipo de emoción. Entonces, cuando las personas se sienten más liberados, ahí es donde empiezas a conectar con estas hormonas de la felicidad, que son todas las nenas. Dopamina. Oxitocina, endorfina. Y bueno, y van bajando los, serotonina, y van bajando los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Así es. Cuando hago las terapias, ya sea individual o empresarial, siempre mido, porque la empresa va a decir, bueno, ¿cómo es que yo voy a invertir en esto? ¿Cómo se va a ver reflejado? Y es que efectivamente el equipo se siente como más relajado. Te puedo decir que sí, un 60 por un 50% del equipo, yo lo mido, y se sienten estresados, ansiosos. Pero ya después de las sesiones, ya esto pasa a menos. Ok. O sea, a menos. Te puedo decir que ya el 90%, 95% del equipo se siente menos ansioso, más confiado en su equipo de trabajo. Oye, me encanta lo que está mencionando, porque igual a mí me ha tocado dar capacitaciones a diferentes colaboradores, y uno cuando va a dar este tipo de herramientas, de técnicas o talleres, vos mirás el ambiente, se siente el ambiente. Se siente total. Vos como instructor, como capacitador, como el charlista, como el que va a dar el tema, sentís el ambiente. Entonces vos agarrás, ya decías vos, un nivel, un porcentaje. Pero también esto ayuda a eliminar grupitos, esto ayuda a eliminar cualquier tipo de indiferencia y diferencias que pueda haber en el equipo de trabajo. Esto ayuda a que todos se sientan unidos. O sea, ¿qué beneficios crea el llevar a cabo este tipo de talleres? Porque vos decías, uno, el estrés baja, pero también hay aspectos de grupo que se trabajan y ayudan en su totalidad. Por favor. Hay algo que es muy importante y es que la risa realza nuestra condición humana. La verdadera razón de lo que somos, lo que seremos y lo que hemos hecho. La verdadera razón humana. O sea, si yo te pregunto, y siempre te digo, cuida la gallina de huevos de oro. ¿Por qué si yo te pregunto, Giovanni, quién eres tú sin un título? ¿Quién eres tú con lo que tienes, con lo que hay que tener? Sin tu casa, sin tu carro, sin el celular. ¿Quiénes somos sin el celular? Sin las redes sociales. O sea, ¿qué te queda? Tus amigos se pueden ir, porque también hay un activo relacional que lo puedes tener cerca como ya cada quien está en lo suyo. Así es. Entonces, ¿qué queda? Tu ser. Entonces, justamente, la risa te hace conectar con ese ser. ¿Cómo lo has alimentado? ¿Cómo lo has alimentado? Y justamente en mis sesiones, ya aquí no importa si tú eres el gerente, si tú estás por arriba del gerente, si estás por debajo del gerente. No importa la jerarquía, lo que importa es la calidad humana. Y esto crea también de que en la empresa, cuando invierten este tipo de talleres enfocados en la risoterapia, ves que hay un cambio desde... Voy a decir a vos que no importa la jerarquía, porque ves desde una persona que puede estar en una estructura jerárquica, iniciando hasta lo que está liderando, de una buena atención, de un excelente carisma, que se llevan todo bien, que hay un respeto, que hay una armonía. Eso crea, vos me decías antes de entrar al aire, algo muy importante, eso crea fidelidad en los clientes hacia la empresa, porque se sienten muy bien, se sienten felices. Claro, claro, sí, yo estoy bien. Y ¿sabes qué pasa también? La generación hoy día, o sea, por lo menos nosotros los millennials somos un poco más estables. Gracias. Pero los que nos siguen. Gracias por milenios. Está bien. Bueno. Me encanta, me encanta Federico, me lo han dicho milenios, ¿viste? Ahí no estamos riendo, eso es bueno. Estamos acercándonos, pero bueno, está bien, pues. Un poquito antes. Centenario, más o menos. Un poquito la X. Ah. Un poquito la X. Entre la X y la Y, pero ahora sigamos. Ok. Bueno, la Z. La Z. La Z busca eso, sentirse cómoda, porque a no me gusta lo voy. Así es. Me cambio. Entonces, es un gran desafío a las empresas hacer retener ese talento y por eso es que propicia, ahorita estamos propiciando los climas laborales más llevaderos, más sanos, más alegres. Justamente porque eso se refleja en las ventas. Directamente van las ventas. Si yo soy, ¿quién es el primer cliente de las empresas? El primer cliente de las empresas. Los colaboradores. Los colaboradores. Correcto, porque vos tenés que empaparte, enamorarte y creer lo que vos vas a hacer. Entonces, si yo estoy enamorada de mi empresa, yo eso lo voy a proyectar afuera. Y eso va a ayudar muchísimo a la venta. Si yo voy a un sitio que vende, no sé, comida rápida, esa persona, ese trabajador está estresado, ansioso, no se siente bien en su lugar de trabajo, eso me lo transmite a mí como cliente. Y yo, si le voy a ver la cara así con el seño fruncido, no le voy a comprar o le voy a comprar si es que tengo necesidad. Hasta me preocupa si voy a comer bien. Y me preocupa, claro, claro. Entonces, eso también es una relación de confianza. Es muy importante. Y me dicen que me encanta lo que estás diciendo porque has puesto un ejemplo en el sartén. Hemos visto cómo han venido eliminando barreras. Usted va a un restaurante y ahora no mira paredes, mira vidrios para que usted pueda ver lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque quieren generar confianza en lo que usted consume, en lo que usted adquiere. Igual manera en el trato de las personas, cómo usted se siente. Hemos visto, ahora hay certificaciones, Great Place to Work. O sea, hemos visto cómo se trata de considerar de que el mejor ambiente laboral es donde usted se siente feliz como equipo de trabajo. Así es. Eso hace la risoterapia. Eso hace. Eso hace porque, justamente porque trabajamos la risa internacional y trabajamos con el bienestar. Y cuando tú aprendes a reírte, que es lo mágico de la risoterapia y el yoga de la risa, cuando aprendes a reírte de ti primero, puedes compartir. Y es una forma de que combatas tus miedos y ya logras ser tú. Entonces, cuando tú aprendes a reírte de ti, de tus miedos, con tus miedos y abrazas todas esas cosas en las que te has equivocado, ya no hay quien te pare. O sea, tu nivel de confianza aumenta y ya puedes aprender a reír con otros y ya se hace mucho más ligero el equipaje. Así es. Me encanta lo que estás diciendo porque algo muy importante es el hecho de que lo que expresa tu cuerpo, si no lo expresa por la boca, lo vas a expresar físicamente. Entonces, te enfermas, te estresas. Total. Si te reís, si gozas, si disfrutas, vas a manifestar tu cuerpo salud, alegría. Porque vos enfocabas desde la parte médica cómo ayudas a bajar ciertos niveles. Sí, anteriormente. Entonces, el ambiente laboral, además, no se van a enfermar los colaboradores, van a ser felices, hay fidelidad, hay un crecimiento. Claro, fortalece el sistema inmune. Eso hace la risoterapia. Sí, fortalece el sistema inmune. De hecho, está comprobado que 10 minutos de risa alegre, uno de los precursores de la risoterapia, Norman Kosing, demostró que 10 minutos de risa alegre le dieron 2 horas de sueño sin dolor, por ejemplo. Wow. O sea, estamos viendo que la importancia de reír, cómo te cambia el esquema, el pensamiento y lo que estás viviendo en el momento. Cualquier tipo de ansiedad, estrés, angustia, depresión o pánico, puede bajar siempre y cuando vas estallando tu cuerpo. Y en esas terapias, cuando haces este tipo de talleres, se enfoca también en el autoestima, en el amor propio a la persona. Claro, es totalmente motivacional porque en estas terapias, en estos también, hablo de cómo me ha funcionado a mí y en qué momento las he aplicado para mí. Porque, de hecho, yo me empiezo a enamorar de la risa por una situación adversa. Ok. Y después que empiezo a entrenar mi risa y empiezo a reír, ya mi mundo cambió. Y ves una total diferencia. Y ahora comparto alegría. Y eso es lo bueno, el compartir alegría, el poder ser parte de lo que es este tipo de talleres con la risoterapia y usted también puede ser, obviamente, el llevar esto hacia a sus empresas, a sus colaboradores, a su familia. ¿Cómo te pueden contactarlos para poder aplicar esto, para llevarlo a cabo? Claro. Creo que es muy importante. www.luzcolina.com También en Instagram, Luz Colina. Y en Facebook, yo soy Luz Colina. También tengo un podcast. Ajá. Pueden escucharlo. Se llama Café con Risas. Ok. Ahí hablo, detallo, todo así. Excelente. ¿Y cuándo vas a subir? Bueno, esto está en tus redes. Sí, sí, sí. Está en mis redes, sí. Excelente. Entonces, disfrute, goce, sea feliz y que mejor lleve a cabo este tipo de tareas, de terapias, perdón, de talleres, como es la risoterapia, con nuestra invitada Luz Colina que hoy nos ha estado acompañando y ahí estaba apareciendo en pantalla los números telefónicos también o forma de contactarse para que usted la pueda contactar, Luz. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Nos seguimos riendo. ¡Feliz día! Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Ya volvemos. Ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua. Youtube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni.